Es lo que nos otros,lo pedimos pesado q Para que boto el cuero Ellos saben que yo soy el arreglista Que no hay un drum que yo no acople Que no hay un sample que resista Abran el telón, llegó el artista Sientan el calor de mi presencia En un freestyle aunque no asista Yo preparo el químico, aprendan con la vista Los resultados críticos, publico en las revistas El rap dominicano tiene prisa Yo soy el arquitecto, veterano, juego a la ruleta Escueldo el chiquito, pinro elrement, scroll Clark bendito elửa publi Thanks of the album Más ganas guisin Apostón él lo levantaba Me hasta después Imaginemos quitar El moroman El moroman auf Qu Schwab App K K K Mi amor pesado, viene BBC, pide pa' traje en el tope callejero. Pa' que bote el cuero, pa' que bote el cuero, pa' que bote el cuero, pa' que bote el cuero. Yo verifique mi estilo, lo bautice un libre estilo, porque fue que me di cuenta que nadie lo hace a mi estilo. Mandé a pesar tus letras con el hijo de papilo y la tuya pesaba en gramos y la mía kilo. Y la mía kilo, con poita la, que a tuya pesaba en gramos y la mía kilo. Y la mía kilo, con poita la, que a tuya pesaba en gramos y la mía kilo. La verdad es que ya me pino, mi escuela tiene resorte con la baja el doble filo. Que aquí se aprende de un teto, no hay ni que decirlo. Si con las letras que usted hace yo en la nalga me despino, con las letras que usted hace yo en la nalga me despino. Pa' que bote el cuero, no hay ni que decirlo, no hay ni que decirlo. Pa' que bote el cuero, no hay ni que decirlo. Pa que bote el cuero 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 Venimos a pesar Pide pa trajer el toque callejero Pablo Vicky Quiquellano de Bull Pa que bote el cuero Quiquellano de Bull Quiquellano de Bull Si Pablo Vicky Wanderlal Vente de la calle Tu estas grabando no es Dale pa traa 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 Tu estas grabando no es